Hola que tal como estas? Me llamo Gru de los Minions. No se si has visto la pelicula Los Minions. Pues yo soy Gru, tu como te llamas? Guau, me gusta tu nombre. Y dime, quieres que seamos amigos? Muy bien, pues ya somos amigos. Dime, que estabas haciendo? Ah, muy bien. Y tienes amigos? Que bueno que tengas amigos. Los amigos nos hacen reír mucho. Bueno, ha sido un gusto hablar contigo. Guardare tu numero. Luego te llamo. Es que tengo que hacer cosas malas. Nah, es broma. Haré unas deliciosas galletitas. Mmm, galletitas con chocolate. Bueno, te llamo al rato. Cuidate. Y recuerda, pórtate bien. Adios amigo o amiga.